Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos en un cafecito para el alma. Nuevamente me reúno contigo de esta manera, monologada, para tratar de propiciar la posibilidad a futuro de un encuentro de diálogo. Y lo hago a través de frases que escribí para una página que llamo Cafecito para el alma y que he publicado en Facebook. Ya se acumulan un buen número de frases en ella que he escrito desde septiembre del año 2014. Y precisamente correspondiendo al día último de septiembre de aquel año, están estas tres frases que hoy quiero compartir contigo. Y de frases que te signifiquen algo más allá de lo cotidiano, en un ambiente un tanto ruidoso aquí de cafetería. Pero eso ocurre cuando queremos compartir un cafecito, ¿verdad? El ruido está allí, pero en la plática, en la propia introspección, ese ruido como que se diluye un tanto, o de plano se pierde. La primera frase que quiero compartir contigo es la siguiente. Todo aquello que parece difícil se resuelve con facilidad. Basta un cambio de pensamiento. Lo que parece difícil así se resuelve, efectivamente. No siempre tenemos los arrestos de pensamiento para ello, es verdad. Pero para eso sirven los cafecitos del alma, para tenerlos. Bueno, es entonces que te reúnas con alguien y reflexiones con esa persona. O que lo hagas de una forma distinta. Que te reúnas contigo mismo, como poniéndote enfrente, la taza de cafecito en medio, y te hables a ese otro que está allá. Que eres tú mismo, pero representado como el que te viene a decir cómo hacer las cosas. Cómo hacer el cambio de pensamiento. Si lo logras, entonces todo aquello que parece difícil se resuelve con facilidad. Desde luego la frase viene inspirada por una de esas frases de oro, incluidas en un curso de milagros. Parafraseada, a mi manera, quedó así. Todo aquello que parece difícil se resuelve con facilidad. Basta un cambio de pensamiento. La siguiente frase viene a manera de reto. Y dice así. Te propongo un reto. Tú me dices que me quieres, y yo te digo que te quiero. Como de seguro gano, invito el cafecito. La seguridad en el querer. El querer siempre nos trae seguridad. El expresar ese querer nos acerca a la felicidad. Así que, ¿qué te parece el reto? Toma a alguna persona que tenga cerca y dile esto mismo. Te propongo un reto. Tú me dices que me quieres, y yo te digo que te quiero. Ahí no hay pierde. Con expresarse hacia el querer, viene también la liberación. Digo también porque lo que verdaderamente libera es el amor. Si tuvieras la confianza suficiente como para decirle a la persona que sientas frente a ti. Tú me dices que me amas, y yo te digo que te amo. Entonces habría una posibilidad mayor que la que da tan solo el querer. Pero con algo se empieza. Y siempre y cuando, claro, la expresión del reto que dice, yo te digo que te quiero, sea una expresión sincera. Más aún, debe serlo el expresar, tú me dices que me amas, y yo te digo que te amo. Por ejemplo, ¿qué te parece que ahora yo te siente a ti frente a mí, y te diga esto? Te propongo un reto. Tú me dices que me amas, y yo te digo que te amo. Como de seguro gano, yo te invito al cafecito. Así, la próxima vez que te vea, te invito a un cafecito. ¿Aceptarías? ¿Aceptas? La tercera y última frase es la siguiente. Y si mejor nos dedicamos a ser felices, y a hacer felices, pues yo creo que el mundo cambiaría, ¿verdad? En primer movimiento, ser feliz. Uno mismo ser. En segundo movimiento, siendo ya feliz, hacer a las personas felices. Hacerlas felices. Muchas veces nada más con ser, ya se logra. A veces ni siquiera las palabras son necesarias. La presencia resuelve muchas cosas. Dicen los sabios de antes, el de antaño, que en el mundo no se trata de hacer, sino de ser. Quizás un primer paso sería, no se trata de hacer, sino de estar. Porque si se está desde el ser, se hace en resolución. No se hace nada más como el mundo indica según sus posibilidades o sus reglas. ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Qué sucedería si te pones en el mundo y solamente eres? Y si fueras, y en esa expresión de ser, mostraras felicidad, serías como Dios. Ya lo he dicho antes. Dios siempre está feliz. La frase es entonces, y si mejor nos dedicamos a ser felices, y a hacer felices, te lo propongo. Y para empezar a sentirnos así, ¿qué te parece una canción? Una canción que nos conduzca hacia la felicidad. Soy Henry Main, eso es Cafecito para el Alma, y estoy para ti en amoroso servicio de luz. No se hagan no mandar, llorando la voz. ¡No se hagan no lloris para ti, no se hagan no lloris. ¡No se hagan no lloris para mí! ¡No se hagan no lloris para mi! ¡No se hagan no lloris para ti. ¡SUScríbete para el alma, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!